¡Hola, hola a todos! Sean bienvenidos al canal. Yo soy la Fer y hoy voy a estar probando un labial que tengo hace mucho tiempo y quiero probarlo, pero quería probarlo con ustedes. Este es un nuevo labial mate de la marca Petricio. Dice Mate Liquid Lipstick, o sea, labial líquido, mate. El que yo tengo es en el tono Italian Red. Me acabo de dar cuenta que a contraluz el labial llega hasta aquí, a prox. Se ve bastante llenito. Este yo lo compré, bueno, hace mucho tiempo, ya lo mostré en un haul y obvio que quería probarlo. Hay varios colores más, pero yo ya me estaba quedando sin un labial rojo. Tenía uno solo y de verdad me gustan mucho los labiales rojos, así que me compré este porque además me encantan los labiales mate. Es de Petricio, es cruelty free, así que bacal. Tiene un valor de 2.990 pesos, así que vamos a probarlo. Ya un poco más de cerca les voy a mostrar cómo es el aplicador. Es como cualquier aplicador, la verdad, de un labial líquido. Viene un poquito ladeado, por así decirlo. Sale con harto producto. Y vamos a probarlo. Bueno, le voy a hacer una muestrita aquí en la mano. Así se ve. Es un rojo hermoso. Hermoso. Me encanta. Me encanta. Me encantó. Es maravilloso. Es muy, muy similar al tono del empaque. Así que me gusta, me gusta. Ahora voy a pasar a aplicarlo en los labios. Ahora que tengo más cerca el aplicador, sentí que esto tiene un olor como a rosas y frambuesa. Es muy, muy rico. No es un aroma fuerte, es un aroma suavecito, pero que llegas a sentirlo mientras te aplicas en los labios. Sí, aquí en la mano se siente mucho más. ¡Qué rico! ¡Ay, me encantó! Acabo de terminar de aplicar en los labios y toqué un poco los labios de arriba y de abajo y se tiende a salir un poquito. Así que hay que esperar que seque bien antes de juntar los labios. Ya está seco el labial en mis labios. La verdad, tarda muy, muy poco en secar. Es muy rico. Se siente muy suave en los labios. La aplicación también es muy suave. Corre muy fácil. ¿Qué más? Vamos a ver si se transfiere. ¡Nada! 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 Me mojé los labios y nada, no se transfiere. ¡No! ¡Oh, cruz y un! Bueno, deja, deja un poquito. Creo que sí se alcanza a notar. Así, aquí. Pero es... ¡Nada! Y... bueno, con el otro todo el problema es que se me veían los dientes súper amarillos. Y acá no tanto. Creo que es como lo normal que están mis dientes. No, porque el otro... el otro era... era muy, muy, muy mal. No, me encantó. Está muy, muy bueno. O sea, es mate y no se transfiere. Me gusta, me gusta. Y ahora lo que voy a hacer es retirármelo. A ver qué tanto cuesta retirarlo. A ver si es... Supongo yo que ya con esto será de larga duración. Voy a utilizar el agua micelar de Petricio. Y unos algodoncitos. Se retira como a parches. Y cuesta. Si lo retiro solo con agua micelar, la verdad, cuesta bastante. Duele un poco los labios. Bueno, yo la verdad lo force a arto. Entonces, creo que la mejor opción para poder retirarlo debe ser algún... Desmaquillante bifásico. O estos que son... Para retirar productos a prueba de agua. No es imposible, pero... Tarda mucho más. En conclusión. Es un labial que dice que es mate. Y en realidad es muy mate. Tiene un leve aroma a frambuesa y rosas. Eso es lo que siento yo. Cuéntenme ustedes si lo han probado. ¿Le sientan el mismo aroma u otro aroma? No sé. A mí me encantó el aroma. Debo decirlo. El color es un color hermoso. Es como el rojo ideal, tradicional. Me encanta. No es muy fuerte, no es muy oscuro. Es un rojo perfecto. A diferencia de otros labiales que he probado, que ustedes podrán haber visto. Este no me pone los dientes tan amarillos. No es tan tan favorecedor. Pero la verdad es un color que lo vale. El precio, ya les comenté, vale 2.990 pesos. Es de Petricio, cruelty free. Y no se transfiere. Es un poquito difícil de sacarlo, ya lo vieron. Pero para eso está el desmaquillante bifásico. Yo la verdad me enamoré. Creo que lo recomendaría un montón, un montón. Porque, no sé. Ahora que lo tengo seco, no sientes como esa resequedad que se siente siempre con los labiales mate. Sí, yo creo que durante el día se va resecando. Obviamente, los labiales mate, o sea, que secan en mate siempre son así. Hay que mantener hidratados los labios. Eso sería todo por el video de hoy. Y déjenme en la cajita de los comentarios. Si es que ustedes tienen este labial, si es que ya lo probaron, si es que tienen algun otro tono, que les pareció, etc. ¿Se lo comprarían? Por lo que acabo de decir. Recuerden, siempre busquen la oferta para probar productos nuevos. Si les gustó, recuerden darle like. Compartan el video. Quizás alguien está buscando una reseña de este labial y quiere probarlo. No está decidido aún. Quizás esto le puede ayudar a decidirse. Suscríbanse al canal. Yo los espero siempre aquí. Y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. ¡Chau, chau!